¿Qué es la Autopista Buenos Aires La Plata? Las obras del Metrobús y ese lugar está medio en riesgo del mismo modo que lo está el Instituto Insauro Arancibia que está enfrente. Así que hablamos entonces con una de las referentes de la Comisión de Familiares del Centro Clandestino de Detención, Torturas, El Atlético, que esto nos decía acerca de la situación de este lugar histórico de la memoria, la verdad y la justicia. Este centro quedó tapado por la autopista, cuando hicieron esa autopista taparon el centro y de ahí se empezó a hacer obra arqueológica que se empezó a descubrir, porque era un edificio que era una parte ilegal y otra ilegal. Arriba estaba la parte ilegal que era un edificio de suministros de la Policía Federal y abajo funcionaba el centro clandestino. Ahí se empezó a excavar y se encontró el sótano y se encontró solo el 10% se ha sacado de lo que es el lugar. Todavía falta seguir excavando hacia adentro y llegar a la zona de celdas y donde estaba la sala de torturas. Por eso ahora se va a hacer la ribereña, que es una autopista que va a unir esta zona con la autopista La Plata. El problema es que en los pliegos de licitación, que son pliegos, los oferentes son empresas extranjeras, no estaba contemplado el centro clandestino como lugar que tiene un montón de leyes del gobierno de la ciudad y de la nación, porque es patrimonio arqueológico, patrimonio histórico, monumento nacional. Nosotros necesitamos dos cosas fundamentalmente. En primer lugar, que cuando se haga la obra, se haga alguna construcción que preserve este lugar, porque lo que ya se ha podido excavar, que no se dañe, que no caigan con las máquinas pesadas, con la vibración, con cascotes que puedan caerse a ruines. Y en segundo lugar, por las leyes que existen sobre este lugar, solo se puede hacer algo en este sitio si se mejora. Como para hacer la autopista necesitan hacer una columna, lo que estamos viendo es tener incidencia en ver dónde se coloca esa columna, para que no afecte el sitio. ¿Y el Metrobús tiene algo que ver en que lo pueda destruir? El Metrobús, hemos tenido reuniones y ellos dicen que la traza del Metrobús la han hecho de tal manera de no tocar el lugar, porque saben, el gobierno de la ciudad sabe que esto es patrimonio y que no lo pueden tocar. Pero sí nosotros estamos junto a los compañeros de Lisauro Arancibia, porque la traza que tienen pensado rebanaría un pedazo del edificio de Lisauro. Y a nosotros nos parece que Lisauro es parte de este territorio, es un lugar donde vienen los chicos en situación de calle, que de alguna manera son como los invisibilizados y los desaparecidos de este tiempo. Vinculando la cercanía de los lugares, Lisauro Arancibia y el Centro Clandestino de Exterminio, de Represión, el Atlético, y cómo esos chicos, los pibes, nuestros pibes, en situación de calle, son una suerte de nuevos desaparecidos de época. Son aquellos a los cuales se quiere ocultar, no se los visibiliza. Y encima el Estado planea obras y a tal punto no nos tiene en cuenta que dice, bueno, eso puede ser más chico, que sea un lugar donde van 300 pibes a recibir contención, formación, no tiene por qué ampliarse. Si hay que hacer una obra de Metrobús, le sacamos un pedazo y ya.